Mañana con cuatro minutos, el pasado 11 de septiembre, se cumplió un mes del estado de excepción en las cárceles del Ecuador. Hemos preparado un informe especial sobre la problemática en los centros de rehabilitación social del país. La pelea con armas de grueso calibre y cuchillos fue entre la agrupación de los lagartos contra los choneros. Conflictos que parecen no tener un alto al interior de las cárceles, hechos violentos donde salen a relucir armas cuya presencia está prohibida dentro de los centros de rehabilitación social del país. Familiares de los detenidos aseguran no entender por dónde ingresa todo. Hasta el pudor humano se lo irrespeta. A uno le abren las partes íntimas para ver que si uno lleva droga, entonces cómo está la arma dentro, cómo está la droga dentro. Tras la revuelta del pasado 3 de agosto, se ejecutaron operativos encaminados a decomisar el armamento que se esconde al interior. Solo en esa acción detectaron la presencia de 321 casquillos percutidos, es decir, encontraron lo que ya era imposible de ocultar. Acudimos hasta el secretario de seguridad de Bogotá, en Colombia, quien asegura que no son hechos aislados y tampoco corresponden únicamente al Ecuador. Digamos de México hacia abajo, posiblemente hasta la Patagonia tenemos una crisis carcelaria no nueva, muy vieja. Y sus palabras no se alejan de la realidad, basta con adentrarnos un poco en la historia. Nos encontramos con casos como el asesinato de dos directoras de las cárceles de Guayaquil. Uno de los hechos se presentó en abril del año 2007, cuando Soledad Rodríguez llegaba hasta su domicilio. El segundo suceso se registró en marzo del 2018, esta vez a Gaby y sin Moreno no la dejaron llegar tan lejos y la asesinaron a los pocos minutos de salir de la penitenciaría del litoral. Los crímenes continuaron, esta vez se tomaron a guías y personal de seguridad interna. Tuve un atentado en la calle, inclusive con mi familia, y también dentro de las cárceles quisieron matarme en el CRS Turi. Uno de los actos más escalofriantes que registran los archivos es el asesinato de alias El Cubano, ocurrida en junio del 2019. Su muerte fue un triunfo para el bando contrario, quienes utilizaron su cabeza para jugar fútbol en el patio. Pero hay que mencionar que no son todos, obviamente, es tal vez un grupo interesado en mantener sus acciones delictivas en las calles, hacerlo también al interior de estos centros de detención. En nuestra próxima entrega conoceremos las acciones que se han tomado hasta el momento y qué falta por hacer con la finalidad de poner freno a la violencia en estos espacios, cuyo objetivo es rehabilitar al detenido. Informo, José Morales.